Ingresó Arín. Listos. Se da la partida de la sexta carrera. Clásico Hipódromo de Monterrico. Va saliendo Mr. Nismar a buscar la punta. Arín se va colocando en el segundo lugar. Cerro Blanco tercero. Cuarto Lideris. Recorre los primeros 300 metros. Mr. Nismar en la punta. Ha sacado tres cuerpos. Arín en el segundo lugar. Tercero Lideris. Cuarto por dentro Cerro Blanco. 1900 Mr. Nismar en la punta. Cinco cuerpos de ventaja. Pasan por primera vez frente a la meta el puntero Mr. Nismar. Cinco cuerpos. Arín en el segundo lugar. A dos cuerpos Cerro Blanco junto con Lideris. Pasan por los 1600 Mr. Nismar. Mantiene cinco cuerpos. Arín en el segundo lugar. A cabeza Cerro Blanco. Última cuerpo y medio Lideris. 1400 en la punta Mr. Nismar. Seis cuerpos de ventaja. Arín en el segundo lugar. A dos cuerpos Cerro Blanco. A cabeza Lideris. Lideris. Pasan por los 1200 Mr. Nismar en la punta. Cuatro cuerpos de ventaja. Avanza Cerro Blanco y se coloca en el segundo lugar. A cabeza Arín. A cabeza Lideris. Llegan al poste de los últimos 900. En la punta Mr. Nismar. A cabeza Arín por fuera. Tercero por la baranda Lideris. Va quedando último Cerro Blanco. Pasan por los ocho. Sigue avanzando Arín por fuera que alcanza. Y va quedando en la punta. Mr. Nismar en el segundo lugar. Cerro Blanco se ubica tercero. A dos cuerpos Lideris. Faltan 600. Arín en la punta. A cuerpo y medio Cerro Blanco. A cabeza Mr. Nismar. A dos cuerpos Lideris. Gira la última curva. Entran a la recta. Arín en la punta. Lleva un cuerpo de ventaja. Cerro Blanco en el segundo lugar. Lideris queda tercero. Faltan 250 para la meta. Cerro Blanco va alcanzando y va dominando. Cerro Blanco quedó en la punta. Lideris pasa al segundo lugar. En los últimos 100. Lideris a cabeza. Lideris iguala. Lideris un cuerpo de ventaja. Cerro Blanco en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Tercero Arín. Último Mr. Nismar. Gana la sexta carrera el clásico hipódromo de Monterrico. Grupo 2. 2.400 metros. El 2 Lideris. Con Juan Eugenio Enrique.